Mira esto, hincha del Colo Colo, una decisión, acaba de ser tomada en el monumental, sorprendiendo a la hinchada Alba. La directiva acaba de anunciar que buscará un gran refuerzo para la temporada y ahora mismo se ha dado a conocer que ya tienen un nombre para asumir el lateral derecho. Te traigo la primicia, te cuento todos los detalles en este video, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte el desenlace de esta novela. La directiva de Blanco y Negro está a toda marcha en la búsqueda de refuerzos y, en las últimas horas, surgió un nuevo nombre para el lateral derecho del Colo Colo, atendiendo a un pedido especial del técnico Jorge Almirón. Mientras el Colo Colo se prepara para un cierre de semestre decisivo y lleno de desafíos, la directiva no descansa y ya mira al próximo mercado de transferencias. Almirón fue claro en sus solicitudes. Quiere un delantero para reemplazar a Damián Pizarro, un volante de salida, un defensor central en caso de que Alan Saldivia se vaya y, especialmente, un lateral derecho. Dos nombres ya eran conocidos, Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez, ambos de Huachipato. Sin embargo, un nuevo candidato ha entrado en la lista, Nicolás Tripiccio, destacado en el fútbol argentino y actualmente jugando para defensa y justicia. Según información del sitio Red Gold, Almirón pidió personalmente la contratación de Tripiccio, defensor de 28 años, que ya había sido objeto de interés del técnico a principios de año cuando llegó al Colo Colo. Con dos espacios disponibles para extranjeros en el plantel, la contratación del lateral parece viable. No obstante, la negociación no será fácil. Tripiccio tiene contrato con defensa y justicia hasta diciembre de 2025 y un valor de mercado de 1,5 millones de dólares, según el sitio Transfermark. En esta temporada, Tripiccio ha disputado 21 partidos, acumulando 1,729 minutos en el campo. Durante ese tiempo, marcó un gol y dio dos asistencias, mostrando consistencia y calidad en el lateral derecho. ¿Y tú, hincha del Colo Colo, qué opinas de esta posible contratación? ¿Sería Tripiccio una buena adición al equipo? Deja tu comentario y participa en esta discusión. Queremos saber tu opinión sobre este refuerzo que puede hacer la diferencia en nuestro equipo. ¡Vamos juntos, siempre apoyando al Colo Colo!